¿Cómo se ha hecho el Deportivo de la Jornada? La defensa más o menos ofensivamente el equipo dio la cara, este partido también, yo creo que hemos sufrido mucho hasta marcar el 2-1, teníamos el partido con el 0-1 hasta en 3 y 4 ocasiones haber marcado el 2-0, esa es la más fácil que he visto en muchos años y teníamos que haber sentencia al 2-0, no lo hemos hecho y mira ya veo que sufrir porque el Paiporta juega en el 2-0. Se ha jugado a la honra, son un equipo de la categoría y lo ha dejado todo, luego pues a partir del 1-3 pues yo creo que el partido ya ha llegado donde iba, nosotros no nos ha interesado meterle ritmo porque en cualquier balón te podían hacer acortar distancias y nada, hemos llegado hasta el final y ahí está el resultado. Un resultado que desde mi punto de vista se ha quedado cortito, esa que hemos tenido de Matías Aquino que ha sacado Randall también desde la línea de gol pero en la parte negativa de la balanza es que no podemos fallar a nuestra cita con la pifia a la hora de defender un centro lateral, míster. Sí, efectivamente, hemos tenido ese problema de falta de intensidad en esas jugadas puntuales, ahí venía precedido de un balón parado y no sé, esos son relativamente fáciles de defender, ahí no lo hemos metido y demás. Lo que sí que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos un equipo muy ofensivo, de buen trato de la pelota y se ha visto claramente que este partido, el anterior, vimos de Azeneta, el partido del Olimpi también le anticipo que el equipo va a dar la cara y estamos acabando bien. Llevamos tres victorias de los últimos cuatro partidos y el último era porque, no sé, allí a Vilama-Chan fuimos de fiesta, algunos jugadores y pasó lo que pasó. Se lo he dicho a usted, se lo he dicho a todo el mundo, yo desde que estoy aquí me hubiera gustado ver qué hubiera pasado con Carrascosa, con nosotros. Hoy se ha visto que el fútbol son los goles, el hombre tiene gol y mira, creo que hubiéramos sumado muchísimos más puntos, pero lo que no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Se ha demostrado que el que pensara que este partido iba a ser fácil porque el Paiporta matemáticamente ya está descendido, estaba totalmente equivocado, ¿no? Este partido podría haber sido perfectamente un partido de primera vuelta. Sí, efectivamente, el Paiporta, sobre todo en su campo, es un equipo muy intenso, es un campito muy pequeño, ya ha visto usted de nada. En estos campos es que de tan cortas dimensiones a mí no me acaban de gustar porque tú te pones por delante en un campo normal y si trabajas bien defensivamente tienes la victoria prácticamente asegurada. Pero en estos campos, pues muy bien que estés en cualquier despiste, cualquier balón por ahí dividido, porque hay mucho balón al área, mucho contacto, te puede complicar la vida. Aquí el Paiporta, en casa, creo que es un equipo muy solvente y demás. Sabíamos que había que hacer dos goles de diferencia para más o menos estar tranquilo, porque si hubiéramos hecho solo uno, hubiéramos sufrido, pero hasta el final, eso se lo anticipo. El objetivo ahora es trabajar esta semana para despedir la temporada en casa con una victoria ante un equipo que vamos a ver lo que se juega cuando llegue al nuevo Paipicamate. Sí, efectivamente, veremos esta tarde a ver en qué queda. Nosotros es tratar de sacar la victoria para ver si podemos quedar en la sexta posición, que después de todos los problemas que han habido, uno detrás de otro, creo que es una situación más que honrosa. Y demás, bueno, detrás de los grandes equipos de la categoría, y nosotros no podemos parar ahora. Ahora es lo que le digo, que lástima que ahora es que cuando vamos cogiendo el, no sé, ya la manera de jugar, muchos jugadores se han asentado en sus puestos, mismo Mario Uclés, ahí en el lateral izquierdo, se ha hecho muy bien el hombre con el puesto, además tiene mucha salida de pelota, muchos jugadores en definitiva que ya han ido más o menos cogiendo su sitio en el equipo. Carlos Huertas está muy bien, Aquino también está rindiendo bien ahora en la banda, o sea, desgraciadamente esto se acaba y no han habido más días para haber podido sumar de tres en tres, que es lo importante del fútbol. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que el Deportivo no ganaba fuera de casa? Sí, creo que la primera vuelta, pero bueno. Desde el 1 de diciembre que ganó 1-2 en el Reyit ante la Ceneta. Ya, pero eso son puras anécdotas, son estadísticas. Yo creo que, yo de antes no puedo hablar del trabajo que hicieron los anteriores entrenadores, yo lo que he visto es que hemos estado muy cerca muchas veces de vencer. No se ha conseguido por unas cosas por otras, porque los rivales también juegan y demás. Nosotros hay que saborear esta victoria, posicionarte bien arriba y ya está, disfrutar el domingo. El domingo creo que se puede ver un muy buen partido, porque más si el Olympi se está jugando algo, se va en un partido de verdad. Entonces, pues nada, espero que por el bien del aficionado sea un buen partido y que acabemos dignamente la temporada. Enhorabuena, entrenador. Venga, muchas gracias.